¿Estás identificando en tu equipo de trabajo miedo, estrés, incertidumbre y ansiedad como consecuencia de todo lo que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19? Estos sentimientos y emociones afectan el bienestar de tu gente, impactando de manera negativa en su productividad, trabajo en equipo y en el logro de sus metas establecidas. En la conferencia Enfrentando el caos, tu equipo aprenderá a implementar herramientas que fortalezcan su interior y les permita construir una autoestima poderosa. Podrán renovar sus creencias, adaptarse a los nuevos cambios, fortalecer su identidad y finalmente lograr sus objetivos personales y profesionales. Es importante considerar el bienestar individual, ya sea en casa, en campo o en oficinas, para lograr un ambiente de empatía y colaboración integral que permita a los equipos seguir avanzando y siempre con enfoque. Es momento de brindar a tu equipo de trabajo esas herramientas que tanto necesitan ahorita y que les van a funcionar para el resto de su vida.